Aquí con ustedes Gonzalo Rivero, quien acaba de ganar un partido que comenzó la semana pasada. Fue 6-4, 4-6, 6-2 frente a Santiago Bufiero. De esta forma, Gonzalo es semifinalista de Cincinnati Quinta. Cuéntanos Gonzalo, ¿cómo fue el partido? ¿Te acordás la primera parte allá hace tantos días? Sí, sí, me acuerdo porque fue un partido parecido al que hoy fue muy duro. Santiago jugaba muy bien, le daba mucho peloteo. O sea, fue un partido más físico que otra cosa y se pudo aguantar. Y bueno, por suerte hoy continuamos el segundo set, lo perdí, pero el tercer set me repuse y pude ganar. Lo pudiste sacar adelante. ¿Cómo lograste esta levantada? ¿Tuviste algún golpe tuyo para destacar? ¿Alguna táctica? En realidad fue porque empezaron un set 4-4 detrás medio frío y fueron dos games rápidos. Y bueno, había que parar todo en el tercer set. Y fue nada, mantener el peloteo que tenía Santiago, que lo mantiene y lo mantiene, hasta uno de los dos tenía que perrar o ganar el otro el punto. Así que fue un partido duro. Bueno, has conseguido quedarte con este duelo, ahora estás en la semifinal. ¿Cuáles son tus chances según vos? ¿Esperás llegar a la final? ¿Cómo te ves? Y en realidad es el primer torneo que juego en quinta y en realidad voy jugando partido a partido y si gano, gano y si no, es experiencia. Pero bueno, no conozco muchos jugadores de quinta, así que todo lo que juego son novedad. Así que no sé bien qué puede suceder en la semifinal. Bueno, a seguir jugando es la única forma de saberlo. Así que bueno, felicitaciones por este gran triunfo. Nos vemos aquí en la próxima ronda y muchas gracias por estas palabras. Bueno, muchas gracias circuito. La verdad el torneo es muy bueno. Bueno, gracias a vos. Nos vemos.